A partir del lunes 20 vamos a estar efectivizando las inscripciones para todos los espacios del Departamento de Arte y Cultura, propuestas que tienen que ver con las artes escénicas, la música y las artes audiovisuales. Vamos a estar efectivizando las inscripciones a partir de distintas vías. Una posibilidad es a través del Face Articultura UNRC, a través del mail cultura arroba recunrc.edu.ar, a través de la posibilidad de personalizar en el espacio donde funciona la Secretaría de Extensión, específicamente en la oficina del Departamento de Arte y Cultura, va a haber también la posibilidad de inscribirse por la mañana. Y otra alternativa es una actividad que se va a estar concretando entre el 20 y el 24 en la tintorería japonesa, entre las 19 y las 21 horas, a la par de la realización de distintas actividades que tienen que ver con propuestas desarrolladas del Departamento desde los cursos y talleres, donde va a haber presentaciones, muestras estáticas, talleres, presentaciones musicales y teatrales. Va a estar también la posibilidad de inscribirse, efectivizar las inscripciones para participar de los cursos que están iniciando el lunes 6 de marzo. ¿Se mantienen los talleres que el año pasado se desarrollaron? Exactamente, se mantienen talleres, los mismos talleres que estaban el año pasado y que habían tenido como un inicio escalonado, porque un grupo de talleres empezó en marzo, otro grupo de talleres inició en mayo y otro grupo de talleres inició en septiembre. Ahora tenemos la posibilidad de que todos los talleres estén iniciando el 6 de marzo y van a funcionar entre marzo y diciembre de este ciclo. ¿Han recibido muchas consultas ya? Sí, hemos recibido una importante cantidad de consultas y un poco el mensaje a toda la gente que esté interesada es que las inscripciones se van a iniciar el lunes 20 y que está la posibilidad de participar, son talleres libres, gratuitos, abiertos a diferentes edades y una de las consultas que surge permanentemente es si tienen que pertenecer a la comunidad universitaria. Los talleres son absolutamente abiertos. También considerar que todos estos espacios están funcionando aquí en el campus universitario, específicamente en el aula de arte que existe en el campus de la universidad.